En el primer eslalón nocturno de los Juegos Paralímpicos en el centro alpino de Rosacutor, Santa Cana y Galindo realizaron una bajada impecable y su gran marca metió mucha presión al resto de los contrincantes que salían después. Johnson, Santa Cana y Miguel Galindo han vuelto a realizar una carrera histórica y se han hecho con su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de Sochi al lograr la plata en el eslalón, tras realizar una espectacular remontada en la segunda manga, ya que en la primera habían marcado el séptimo puesto. Para la segunda manga la verdad es que de repente me ha venido una sensación totalmente diferente, he empezado a tener sensaciones que tuve en el día del descenso, pensando en que podía hacer una segunda manga mejor, sin presión ya, desde un séptimo puesto solo quedaba remontar y yo creo que es lo que he hecho. He bajado con problemas, pero yo creo que todo el mundo ha tenido problemas y al final en el eslalom nunca sabes lo que puede pasar y hemos podido remontar los cinco puestos. Se ha soltado mucho más, se ha estado mucho más activo, era una carrera difícil porque la nieve no estaba perfecta, pero bueno, algún corredor también ha fallado y hoy nos ha tocado la suerte de cara a nosotros y ha sido espectacular. El otro español participante en el eslalom para esquiadores con discapacidad visual, Gabriel Gorce, fue uno de los que había hecho mejor tiempo que Santa Cana y Galindo, marcando el sexto mejor cron en la primera manga. Sin embargo, en la segunda tuvo la mala suerte de saltarse una puerta, perdiendo todas las opciones de continuar en la prueba. Con su nueva medalla, Santa Cana y Galindo revalidan la plata en el eslalom logrado hace cuatro años en Vancouver y el esquiador vasco cuenta ya con un total de ocho medallas paralímpicas, tres de oro, tres de plata y dos de bronce. Santa Cana se queda, por tanto, a solo un metal de igualar al máximo medallista paralímpico español en deportes de invierno, Eric Villalón, que posee nueve y tendrá oportunidad de hacerlo el próximo sábado, en el Gigante, aquí, en Xochitl. En la jornada de hoy también participó un tercer español en el eslalom de la categoría de esquí en silla, Óscar Espallargas logró el décimo quinto puesto en la clasificación general tras las dos mangas, en lo que ha sido la primera participación del turolense en los Juegos Paralímpicos. Con las dos medallas de John Santa Cana y Miguel Galindo, España se mantiene en el décimo primer puesto del medallero de los Juegos de Xochitl, que está absolutamente dominado por Rusia, que se aproxima a las 50 medallas. Música 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 Música